¿Estás participando una vez más de las celebraciones de San Juan aquí en Ituzango? Sí, que parece que está destinada a ser pasada por agua. El anteaño vine y había llovido también, lo hicimos aquí también. Pero me impresiona la cantidad de gente, la devoción que hay para esta fiesta, porque muchísima gente, realmente el colegio, las instalaciones nos dieron abasto. Así que felicitaciones por la piedad. Bueno, lo resaltaba al comienzo de su homilía esta tarde aquí, el hecho de que San Juan justamente se celebra el día de su nacimiento. ¿Qué significa esto para la Iglesia? Sí, es un santo particularmente importante porque es el único que se celebra el nacimiento y la muerte. No hay otro santo que se celebre en las dos cosas. Y yo creo que es porque realmente la cercanía de la Virgen María con su prima Isabel, cuando las visitan, ¿no es cierto?, y el nacimiento de Juan que prepara la venida del Mesías. Evidentemente, Jesús mismo dijo, no hay alguien más grande nacido de mujer. Creo que por eso la Iglesia debe celebrar a San Juan Bautista dos veces. Y es un santo, sí, como reflexionamos con mucha actualidad, porque básicamente al reflexionar la palabra de Dios, guardarla en su corazón y ponerla en práctica, creo que ese, y transmitirla, es un poco el trabajo que tiene que hacer hoy la familia, es lo que tratamos de ver hoy, ¿no? La familia como transmisora de los verdaderos valores. Y entonces, bueno, seguir trabajando, nosotros como Iglesia, pero toda la sociedad, para, por empezar, para que las parejas aprendan un camino de amor profundo, que después que amen la estabilidad por el bien de los chicos, y entonces tengamos familias estables y transmisoras de valores. Teniendo eso, yo creo que la sociedad está asegurada. Si se nos viene abajo eso, corremos riesgo de muchas cosas que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? La dificultad de los chicos en la educación, la dificultad en las escuelas, la inseguridad que crece en las grandes ciudades, la droga. Yo creo que vienen un poco de, digamos, cuando la familia no funciona, no termina de funcionar, ¿no? Así que, bueno, bien visto que es nuestra prioridad diocesana, hoy insistimos sobre este punto. Bueno, la familia, fundamental en estos casos, para que no se pierdan en cuestiones que tienen que ver con el sexo, con la prostitución. Justamente, el padre Romero ha sido uno de los que ha denunciado a través del púlpito, ¿no? Esta red de turismo sexual. ¿Cuál es la postura, cuál es la posición que tienen ustedes? Y ahora tengo que charlar con él, porque en realidad necesito informarme un poco de cuán sólida es la noticia y ver qué medio tenemos que tomar, porque ciertamente de existir algo así hay que tomar medidas importantes, porque, bueno, si fuera cierto es muy serio el problema, no muy grave yo diría, porque de pronto en localidades como esta estamos teniendo, digamos, un problema que suele estar en los lugares de turismo muy sofisticados, ¿no? La prostitución infantil es, digamos, se da en lugares de turismo muy sofisticados, lamentablemente. Así que, bueno, es como para profundizar la veracidad de la noticia y, bueno, y tomar una actitud seria de investigación. ¿Esto implica también que desde el púlpito, como sacerdote, se puede ser responsable y comprometiéndose con la sociedad? Sí, sí, de todos modos después hay que hacer una cosa, me parece, más profunda, ¿no? Pero bueno, es un modo de empezar. Bueno, lo último, para la gente que no pudo venir hoy por la inclemencia del tiempo, queremos la bendición. Bueno, es un gusto, entonces, bendecir especialmente a todas las familias de ustedes y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos ustedes y a sus familias. Padre Javier, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y, bueno, finalmente culmina esta novena de San Juan Bautista. Así es, así es. Como ustedes ven, con una fiesta realmente, agradecido a toda la comunidad, a toda la gente, que no es cierto que colaboraron, sobre todo el Consejo Pastoral, no es cierto, todos los grupos que están internamente trabajando en la parroquia. Gracias a Dios se movilizaron con mucha entrega, ¿no? Este año se vio una comunidad realmente, no es cierto, participativa. Así como decía Monseñor Hugo Santiago también, el hecho de la lluvia siempre es una bendición. Así es, así es. Pero bueno, gracias a Dios igual se pudo dar. Decir que tenemos estos lugares y la posibilidad de ocuparlos, así que agradecerle a la directora, ¿no es cierto?, del colegio, para que toda la gente pueda estar, ¿no?, y poder celebrar. Mucha gente también, ¿no? Gracias a Dios, sí, mucha gente, mucha gente, ¿no? Y eso es lindo porque la gente no deja de tenerlo a Dios en su vida, que es importante lo que decían, ¿no es cierto, Monseñor? Y es importante tenerlo en la familia a Dios, sobre todo, ¿no?, y los valores. Qué importante lo que decía el obispo hace un ratito, ¿no?, el tema de la familia que es fundamental, la crisis, y justamente sobre estos hechos que denunciabas desde el comienzo del año, padre, ¿no?, también que juegan un papel importante en la familia. Así es, así es. Bueno, yo estoy rezando mucho por esto, ¿no? Ojalá que si Dios quiere, llegue a buen puerto todo, ¿no? Por eso, a mí eso realmente, yo los presento siempre en la Eucaristía ahora. Creo que lo que ya dije la otra vez, ya he dicho. Y bueno, ahora creo que las personas que están encargadas se tendrían que encargar, y bueno, uno, ya uno hizo lo que tuvo que hacer, ¿no?, como sacerdote. Creo que la gente ahora se tiene que ocupar de esto, si es que realmente no está, ¿no?